La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada informó la tarde de ayer que con motivo de un colapso en el emisor 16 de septiembre se suspenderá el servicio de agua potable a 22 colonias durante 72 horas, esto como un tiempo estimado para llevar a cabo los trabajos de reparación de dicha red. El colapso en mención se dio en el emisor de aguas negras, sin embargo, para poder hacer la reparación debido a que en este emisor recoge el agua residual de más de 20 colonias, fue necesario cortar el servicio de agua potable para bajar los volúmenes y que se permita atender esta rehabilitación e evitar una contingencia mayor, informa la CESPE que podía generar derrames superficiales y afectar una amplia zona urbana de Ensenada. La lista de las colonias es la siguiente, esto debido a esta suspensión de agua, las colonias afectadas serán Ignacio Allende, Empleados, Fincas, Benito Juárez, Loma Linda, Joyita, Salinas de Gortari, Popular 1, Popular 2, Chapingo, Mediterráneo, Lomas de Valle Verde, Piedras Negras, Foviste, Echeverría, Fraccionamiento México, la parte noroeste de la zona centro, así como Lomitas, Elegido Ruiz Cortines, Revolución, Valle Verde y Los Laureles.